...federal por TPEACA, varios de sus colaboradores van a ser integrados y el caso emblemático es el de mi amigo, porque es mi amigo David Rivera Vivanco como director general, aquí está. Y así, sin duda, otros cuadros estarán integrados, Lauro Sánchez va a ser tomado en cuenta, él fue el coordinador de campaña de Olivia Salomón, yo a Olivia quiero decirles que la había invitado para que estuviera en el gabinete, pero pues ella mata presidencia que gobernatura, entonces obviamente ella va a tener un desempeño muy importante, igual que el gobernador Sergio Salomón, en el gabinete, en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero estamos integrando a todos, a todas, sin mezquindad, sin mezquindad, con el único objetivo de lealtad a Puebla y de cumplir los principios de la Cuarta Transformación, no robar, no mentir, no traicionar. Y hemos integrado también a cuadros sin ningún tipo de estigma político. Pero la columna vertebral ha sido morena, y el mejor ejemplo es Vicky Melgarejo, obradorista, que es secretaria, con nosotros va a ser secretaria de Igualdad Sustantiva. El otro ejemplo que hemos dado, un área muy importante que es la primer coordinación, es una dirección general, es una coordinación, es Pablo Salazar, que va a ser el coordinador de los delegados de gobernación, que es un área muy importante, que marca ruta a todas las delegaciones de la administración pública. Otro ejemplo que tenemos es con mi amigo, y que yo lo aprecio y lo quiero mucho, a Rodrigo Abdala, que fue mi coordinador de campaña, es el coordinador de la transición, y él sabe que lo que decidió, lo decidió él. Porque si no, hay algunos correos del SAR que, por ahí leí a alguien que dijo, qué bien se deshizo Armenta de Rodrigo. No se equivoquen, no se equivoquen esos que escriben con el hígado. No, Rodrigo Abdala para mí es un cuadro muy importante, y me ayudó, y desde la decisión que tomó de ser secretario de Bienestar del Gobierno Municipal, tiene todo mi apoyo, y tiene todo mi respaldo, y tiene todo mi aprecio. Públicamente lo mío.